No te voy a dejar, restante, a la misma Tiempo de más, tiempo para sentir Que sin saltar y escuchar sin unir Un silencio que rompe ni nadie en vivir Restante de vivir No te voy a dejar, no te voy a dejar Hace este tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar A la misma danción, te lleva a poder mal Si sabes si te lo metes, o ir a bar No te voy a dejar, no te voy a dejar Y el mar a la vez tengo para abrazar La canción que prefieres ni se imaginar Y la canción que me da, no te voy a dejar Es tiempo en el estudiar Bésame un tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Si para de bailar A la canción que prefieres ni se imaginar ¡Vocía es baj долларов y más, un, dos, tres, un, dos, tres Nú, dos, tres, un, dos, tres ¡Bravo! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Ay, tal muchacha! ¡Ay, qué rojo! ¡Ay, qué rojo! ¡No te caes! ¡Bravo! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta,蘇! ¡ twenty! ¡Vuelta chapéren! ¡ ¡Vuelta! ¡Aficial! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Josotino! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es para la foto, ahí la pinta y ya está. ¡Órale, Lucía! ¡Bravo! 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 ¡Pasaron una ruta! ¡Sí, sí, sí, sí! Ya pasaron tres tipos de ruta, ¡pásame para todos! ¡Órale! ¡Órale! ¡Bravo! 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 ¡Bravo con el Job Schymas a Quinton Conutilo! ¡Bien Más Javier! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!